Venga, vamos allá, vamos a ver si hacemos la frittata. Creo que lo tengo dos, tengo aquí la cebolla, tengo esta navaja tan chula que me ha regalado. Ahora el carbuno me ha regalado Renato. Marco Pinel de cebolla. Tengo la sartén. Tengo los huevos. Esto me va a batir los huevos. El tomate. La carne picada. Y lo que es más imprescindible, el Nescafe Classic, que una vez más, no sé. Así que, vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es que voy a poner el aceite. Voy a cortar un poquito mientras se calienta, ¿vale? Vamos, echando de nuevo. Aquí hay las opciones, voy a poner antes la cebolla o antes la carne. Lo que voy a hacer es que voy a poner primero la carne, por varias razones. Primero, porque ya la carne está alineada, entonces no se falta tampoco. Voy a meter en la cebolla para tener un poquito de sabor. Segundo, mientras se hace la carne, mientras se calienta el aceite, además, tengo un tipo para ir cortando la cebolla, también. Y luego, aparte, como la carne en sí también tiene un poquito de grasa, pues va soltando también esa grasa en el aceite y puede ir sirviendo también para la cebolla, haciendo un poco y para que tome sabor la cebolla, ¿no? O sea, ya está esto más o menos caliente. Si quieres que así está caliente, no, pues le echa un cachito de carne. Y como se fríe, pues vamos a echarle toda la carne enlazada. Toda la carne enlazada, alegría. Venga, a ver este cachito. Lo que hacemos es que apagamos el fuego. Vamos a dejarlo que no haya muchos pedazos demasiado crudos. El fuego es muy fuerte demasiado. Además está fuego muy fuerte. O sea, la idea es que se encuentre por fuera y que coja ese tostadillo que luego hace que esté tan rico. y que no lo cogería si lo dejamos directamente para quitarlo. Y le apagamos. Lo que voy a hacer con la... con la resera hasta que escurre. Sacarla. Y guardarla un poquito para luego. Ahora voy a parar de nuevo. Creo, por lo menos voy a intentarlo. Bueno, seguimos con la cebolla. Ves que aquí se ha quedado el aceite también con un poquito de jugo de la carne. Y como hay dos tipos de personas en el mundo. Las que les gusta la cebolla y las que no les gusta la cebolla. Pues... Y por lo menos es complicado hacer comida mediterránea sin cebolla. Pues lo que hacemos para los que no les gusta la cebolla es picarla muy fina, muy fina, muy fina. Entonces la idea es ir cortando muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Esto se me está poniendo demasiado fuerte. Así que voy a... bajarlo un poquito. Por ello no me da tiempo de picar la cebolla. Está bueno. Ahí está picada, muy fina, muy fina, muy fina. Que casi no se note. No, la idea es que no se note. Que deja el sabor y tal. La otra tiene que pasar a la cebolla. Porque si la pica es muy fina y ponen ahí una cebolla y media. Aquí prácticamente un tercio de cebolla. Esta cebolla. Aquí es la fase donde una vez llora. En este momento parece ser que lo estoy aguantando bastante bien. Otras veces, en vez de llorar en este preciso instante, llora cuando lo echa en el aceite. Pero bueno. Ahora mismo parece la cola que se me da antes. Así que vamos a seguir picando finito y finito. Muy finito, muy finito. Para que se note. Y esto es como... Se empieza casi todos los platos. Muchas veces hay gente que lo que hace es que se empieza a friar cebolla, a picar cebolla y demás. Y luego ya una vez hecho eso, decirte que es lo que hace. Si le echa tomate, pues con salsa de tomate. Si le echa a ajo, pues sale otra cosa. Y va a hacer de un pollo frito hasta... Hasta, pues no se... Una fritata que lo que voy a hacer yo. Y bueno, ya esta suficientemente bien picado. Así que vamos allá. La cebolla tiene que ir abriendo ladita, así que voy a parar también otro poquito. Haciéndose. Después de la cebolla vamos por el ajo. Voy a hacer aproximadamente una cabeza por persona, como voy a hacer para cuatro personas. Pues cuatro cabezas. A ver si se parte un poquito. Se parte un poquito para que sea más fácil pelarlo. Sí. Y luego se pica el ajo. Bueno, eso no tiene ningún misterio. Bueno, mientras podéis hacer la cebolla, yo sigo haciendo. Ve que está un poquito degradita y transparente para que... Al empezar a echar el ajo. Así que paramos otro poquito. Están picados los ajos y ya los he echado aquí. De hecho estoy utilizando la sereta que está bien, porque bueno, si alguna cebolla te ha quedado demasiado grande, coge y la puedes partir sobre la noche. Así que mientras se está haciendo la fe la cebolla, vamos por otra parte de la fritata, que son los tomates que tienen aquí, del coirán, del kiki, en la siembra del barrio. Lo sirve bastante bien y tiene unos tomatillos de mata. Así que vamos por fuera. Habéis dado cuenta que prácticamente todas las cosas que tengo, las tengo aquí en mano. Es por una razón muy simple, porque si tienes que abrir y cerrar los muebles y demás, con las manos pringosas que es como las tengo, va a ser un poquito desagradable. Bueno, está hasta los muebles y al final con pelusillo. Así que es mejor sacar todo lo que necesites desde principio. Bueno, si te explicas una cosa no pasa nada. Pero siempre es mejor tenerlo a mano para que así ensucia uno lo mínimo posible. Porque en la cocina una de las reglas es que haya comida para todo el mundo. Y la segunda regla, pensos que sea lo mínimo posible. Así que vamos a eso. Voy a guardar también un poquito mientras se hace esto. Ahí está. Al topate le queda un buen rato. Así que lo que voy a aprovechar es a guardar cosas. También limpiar un poco para la siguiente fase que es donde tendremos que hacer el huevo. Y también luego tendremos que echarle la carne y un poquito de queso por encima. Porque si no, no se queda fritando. Así que voy a recoger un poquito mientras vamos a dejar que el tomate se vaya haciendo. Ya queda el podcast, que es lo que yo escucho cuando estoy con Freeconomics. Bueno, ya se ve que el tomate está medio hecho. Entonces como un tomate está medio hecho lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir ya la carne. Para que se vaya haciendo un poquito más. Antes de añadir el huevo que es lo de al final. Ya se ve, si 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 se ve. A ver, ¿se ve si bien? Sí, perfecto. Así que... Vamos a echarle la carne. Ok, un poquito a poco. Vamos a echarle el huevo. Y ya se va haciendo todo junto. Carne y tomate. Podemos hacer un buen tuchero con esto. Pero no, vamos a hacer fritando. Bueno, la carne ya se va haciendo bastante. Ya no hay grupos grandes de carne que se puedan quedar crudos. Así que lo que vamos a hacer es, a partir los huevos. Ahí tenemos los huevos. Unos huevos camperos, también del Kiki. Que la verdad es que son un poquito más chicos. Por eso yo creo que voy a usar 6 o 8 huevos. Vamos a quitar el café, ya lo necesitamos. Ya que estamos usando otra cosa. Y no, mientras se siga haciendo eso, lo que voy a hacer es que voy a batir los huevos y los voy a echar a otro. Ahora ya hemos batido los huevos. Es lo que vamos a hacer acá. Vamos a echarlo ahí. Vamos a echarlo aquí un poquito. Ahí está, se bate un poquito. Se deja, se le baja un poquito el fuego. Lo voy a firmar. Os lo voy a decir que lo voy a recalentar. El horno está ahí. Dentro están los chismes. Y dentro un poco lo que voy a hacer es vaciar y recalentar. Bueno, ahí se va haciendo ya el huevo. Mientras tanto, la fritata lleva un poquito de queso. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a matar el queso. La idea de hacer una fritata, por lo visto, en Tarino significa algo así como montar un follón. Bueno, y la idea es coger sobras que haya de frigorífico y demás. Así que yo tengo aquí el mismo queso que me compré en Molanta. Y este queso también que utilicéis para otra fritata. Bueno, esto ya está prácticamente empajado así que está listo para el horno. Así que lo que voy a hacer es que ya he apagado el fuego por aquí. Voy a poner una rodajita. Este queso pecorino que he tenido por ahí. Para adornar. Y luego voy a echarle queso rallado que he rallado aquí a casco porro. Te he dado tres tipos diferentes. Para que cuaje todo bien y tenga todo pasado. Ahí también hay queso pecorino, hay queso holandés. Ahí... Me voy a saltar un poquito de queso de este que tengo de... Hay que latinar. Ahí se aprovecha todo. Claro que no se trata con la... Con la citata. Y bueno, esto ya está. Así que ya está precalentado y encendido. Voy a enfocar un poquito para allá. A ver si yo aquí no se quema nada. De ahí. Vamos a poner esto para allá. Y tal cual se mete en el horno. Vale. Y aquí me queda todo esto. Ahora hay que limpiar un poquito. Esto, como he dicho, se puede guardar para latinar a la hora de comer. Y aquí están todas las cosas de la... Que había dentro del horno. Pero lo voy a tener que volver a meter. Bueno, esto ya está listo. No se nota pero vimos los albahacas... Considerables. Voy a coger el paño este y voy a sacarlo. A ver si vea. Me pasa un pelín con la albahaca. Ahí coño. Me acabo de tener un mal. Joder. Me de quieto. Pero bueno, se ve, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. La verdad que... Este queso es que no se derrite ni nada detrás. Jodido, eh. Bueno. Se ha derretido un poquito con el que estaba rayado. Por eso lo he rayado tanto. Hala. Listo. Acabamos.